Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¿Cuántas personas lesionadas? Dos Entonces se dice que los bomberos quisieron hacer el trabajo pero no pudieron entrar Quisieron pero no pudieron porque no pudieron entrar Imagínate con ese derrumbe ahí como entran Y hace tiempo que estamos pidiéndole ayuda al gobierno Y nada, no hacen nada pues nosotros aquí ¿Qué comunidad es esta? Esto es el acto de Elía, la llaguita de Patria ¿A qué hora ocurrió este incendio? A las 3, como a las 3 y algo de la mañana Entonces vamos a hacer un llamado No hay señor presidente que se acuerde de nosotros Porque luchamos mucho por él aquí Aquí todo el mundo votó por él Hizo todo por él Contando con él y no ha abandonado No ha dejado simplemente a nosotros como que este barrio no existe Muchas gracias, Ramón Ramón Le han llamado a la gobernadora Y a la gobernadora que trate de ver si puede hacer algo por esta señora Porque es una señora viuda Es una señora viuda Y mira la situación que pasó Lo pedían todo Pedió todo, todo Ropa se quedó con la que ella tenía puesta solamente Mira O sea, la gobernadora que trate de ver si Si trata de ayudarla por lo menos